Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes y tengo que hacer hablar con Dani y con Alberto, lo primero es que tal todo. Muy bien, muchas gracias, muy contentos de que por fin la serie llegue al público. Sí, con muchas gracias soltarla ya. Mi primera pregunta es, ¿en qué habéis querido profundizar sobre todo en esta tercera temporada? Creo que muchas cosas, la idea de... nosotros hasta pensábamos que la unidad tal vez acabaría con la segunda temporada, pero después los acontecimientos de Kabul en el verano de 2021 nos hicieron pensar a que sí teníamos posibilidad no solo de ir más allá, sino que teníamos que ir más allá con la serie. Entonces, que Afganistán no era solo una oportunidad para alargar la serie, sino era una obligación de contar lo que estaba pasando allí. Por un lado, queríamos... no se sabía que era del tintero una cosa que no habíamos contado de la policía antiterrorista española, es que su labor se desarrolla muchísimo en el extranjero. El terrorismo no tiene fronteras y la Policía Nacional Antiterrorista Española, como la italiana, como la inglesa, si quieren defender su territorio, tienen que actuar en el extranjero a nivel global. Y nos pareció, visto lo que ocurría en Afganistán, que era un buen momento para... era una oportunidad para contar eso de manera natural. Y además, ir a un país que era considerado universalmente como uno de los países del origen del mal, por haber hospedado a Osama Bin Laden. Y además, se trataba... teníamos la oportunidad y después se convirtió en deber de contar lo que pasaba a las víctimas del regreso talibán y sobre todo a las mujeres. Entonces, se han juntado muchas oportunidades para contar y profundizar algo que no habíamos podido hacer antes. Además, como creadores de historia, al final, yo siempre he pensado que las series y el cine, bien entendido como cultura, es una forma de contar la realidad que nos pilla lejos, que a lo mejor no nos atrevemos a llegar a través de las noticias, porque estamos cansados, porque no nos gusta enfrentarnos de esa manera tan cruda, ¿no? Bueno, y porque estamos acostumbrados en nuestras ficciones a ser un poco el ombligo del mundo, a lo que te queda cerca, aquel problema laboral, problema sexual, problema de géneros, problema de maternidad, problema de no sé qué, pero todos son problemas de lo que te rodea. Pero realmente poner el foco fuera de tu país y poner el foco en gente que lo está pasando muy mal y que la principal motivación que tienen es sobrevivir, poder llegar a sobrevivir, pues es algo que hay que hacerlo y que ya no se hace. Antes se hacían muchas películas humanitarias, desde Black Hot Down hasta Diamantes de Sangre, hasta El Jairino Fiel, hasta un montón de películas que narraban conflictos y espacios donde el occidente hizo daño y donde realmente quedó la población a expensas de la nada absolutamente, de la supervivencia. Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy ombliguista, Hollywood lo está, lo único que se preocupan en los conflictos interestelares y, ¿cómo se dice? Lo de esto, lo de... Multiversos. Multiversos y cosas de estas, y no nos preocupamos de lo real. Eso tiene un poco también evasivo. Claro, claro, busca la evasión, pero no afrontas la realidad. Estuviste 20 años allí, hostia, y no cuentas una historia de lo que pasó y el daño que ocasionaste a esa población y cómo se quedan a expensas de los talibanes o cómo las mujeres que han nacido, que podían ir a la universidad, de repente tienen que ponerse un burka y volver a sus casas. Eso no lo cuentas, es mejor contar un multiverso coreano, ¿no? Claro, es más fácil. Lo que pasa es que yo creo que aquí hemos tenido la oportunidad de tener... Aparte de contar una historia y poner a otros personajes en un lugar incómodo y en un lugar difícil, pues hemos podido contar una historia humanitaria, de verdad, de cómo el ejército español, la policía española, ha ayudado, como muchos ejércitos y muchas policías de otros países, ha ayudado a salir a muchísimas personas, colaboradores, ha ayudado a muchísimos afganos a venir aquí y también explicar un poco de dónde viene esa gente para cuando llegan aquí no se utilicen políticamente, ¿sabes? Entonces, eso, creo que es importante poner el foco, como hacen los periodistas, de cuando os vais a un lugar y contáis la verdad que sucede ahí, pues nosotros también en la ficción tenemos que hacerlo, es nuestra obligación, y sobre todo en países donde no pueden contarlo ya, ellos no pueden contarlo. Entonces, para nosotros era una, bueno, una manera, una bonita manera de cerrar la unidad, de ir a la origen del conflicto y de paso contar algo humanitario que se ponga el foco ahí. Que justo la verdad con Natalia y eso, lo que estabas hablando de los refugiados, que parece que siempre tenemos aquí el tópico de los que vienen de África, pero de África y demás, son gente que viene porque quiere. Sí, claro. No viene porque huye de un sitio. Claro, que es terrible. Es su familia, que parece, por ejemplo, y no estoy diciendo que haya de segunda y de primera, por ejemplo, cuando lo de Ucrania, que todo el mundo, pues, eh, que hay que acoger a todos, cuando viene por ahí no, parece que hay, como que desde ese lado, parece que son malos todos, que vienen porque quieren, sino que están huyendo de sitio. Es que somos racistas. Sí, sí, claro. Somos racistas, pero seguimos siendo racistas igual. Pero es que nos pasa con detalles, nos pasa con pequeños detalles. Yo, por ejemplo, te lo digo de corazón, hemos hecho tres temporadas de la unidad, ha habido actuaciones espectaculares, interpretaciones espectaculares de los árabes, y no se han detallado en ninguna crítica, en ningún lado, en ningún lado. Sin embargo, Natalie, muy bien, Marian, bien, que está muy guay, porque a los árabes, ¿no? ¿Qué pasa? Que los árabes no pintan. ¿Qué pasa? Que son así, son terroristas de libro ya, vienen así y lo hacen. Es que somos nosotros mismos, te lo digo, para que veas los detallitos. No nos fijamos, porque somos así, es que somos racistas todos, es que es la realidad. Unos más, otros menos, otros caemos, otros no caemos, pero sí es verdad que somos, y ellos, a mí me lo dicen ellos, que ellos están aquí viviendo, y me dicen, no os dais cuenta, pero a veces hacéis cosas que nos echan a un lado, y es verdad, y es verdad, nos creemos que somos de primera, y ya está. Pero bueno, volviendo un poco al tema, yo creo que aquí también lo que nos ha ayudado mucho es la colaboración con los propios afganos, ¿sabes? A contar la historia. Hemos tenido la colaboración de la policía, del ejército, del periodista Luis de Vega, que estuvo presente en el conflicto, pero también los propios afganos nos ayudaron a visibilizar un poco sus problemas, a cómo se relacionan entre ellos, cómo se abran las familias, y la verdad es que era muy emocionante verles cómo se emocionaban en las localizaciones donde ellos iban a trabajar. Yo creo que también he puesto un poco al principio de lo que estabas hablando, que yo creo que también esta temporada me da impresión que hay puesto también muchísimo foco en las mujeres afganas, porque no son las grandes perdedoras de todo lo que está pasando. Por supuesto, la propia Sam Nam nos decía, nos decía, y sale en la serie, nacer mujer en Afganistán y nacer culpable, culpable de todo lo que sucede a tu alrededor. Entonces, claro, la llegada de los talibanes todavía es una pérdida mucho más grande, porque hasta ahora las mujeres podían acceder a la universidad, podían trabajar, pero han llegado estos bestias y han vuelto a la edad media, no pueden ir a la universidad, el burcas obligatorio, es decir, que han vuelto a ser invisibles otra vez. Entonces, es terrible lo que se está pasando, por eso también era una necesidad de contarlo esto. Yo creo que una de las grandes importancias de la tercera temporada, más allá de las cien, es que yo creo que habéis sabido muy bien profundizarlo, tenéis que profundizar a través de estos protagonistas y de estos secundarios, ¿no? Al final, creo que lo más importante de la unidad, al menos en esta tercera temporada, es mostrar realidades que mucha gente las desconoce. Sí. Sí, no, y tú has mencionado antes los secundarios. Cuando estábamos escribiendo al principio de esta nueva temporada, pues el personaje de Fazela no dejaba de ser un secundario, pero después, empapándonos en la realidad, viendo lo que de verdad, donde de verdad estaba el interés de esa historia, donde, viendo lo que teníamos que de verdad contar, pues el personaje ha subido y se ha convertido en un protagónico y es, te diría que ya es, lo hemos hablado, es el fulcro, no sé si fulcro de castellano o no, pero es el pilón alrededor del cual ruedan las otras tramas. ¿Por qué? Porque la atención, el interés y el deber de contar algo estaba allí. Y además, creo que también avisará también a los protagonistas, avisará también un poquito de su zona de confort también. Un poquito no. Por supuesto, un muchito, porque al final la placa no vale de nada, las relaciones no valen de nada, es la supervivencia. Tú eres, en Afganistán, eres uno más, uno que tiene que escapar de los peligros que allí suceden durante la travesía de la vida. Allí, ¿no? Entonces, al final, pues, también hace que conectemos con las diferentes realidades que en Afganistán marcos en la aldea con el chaval, Marian y, perdón, Miriam y Nayua en la fortaleza recluidas, Carla en un aeropuerto donde tenía que intentar ayudar con muchísimas limitaciones, Fasela en su lugar de trabajo, en su hospital donde realmente empiezas a ver cómo pierden libertades, todo eso es Afganistán y los personajes nos han ayudado a contarlo. Pues que la serie y la tercera temporada vaya muy bien y que os agradezamos más cositas. Muchas gracias. Me encanta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.